Música Bueno, empecé a hablar de grande en realidad Gracias a mi hermana que me llevó a un lugar Donde daban trases de salsa Pero un horario muy a la noche Y en esa época Por ahí era difícil de trasladarse Así que se suspendió la actividad Por un tiempo, después me fui a estudiar Afuera y recién cuando Vuelvo, mi hermana me llevó a otro Lugar y bueno Y ya a partir de ese momento Empecé cada vez enganchar más Ya dejó de ser un hobby, ya lo empecé a estudiar Se tuvo más clases y hasta que los años Están pasando y aquí estoy Hay tres instancias La primera es antes Obviamente la previa, el maquillarse, el vestirse El entrar en calor Que es un momento en donde uno se concentra Ya cuando estás en la bambalina Que es el paso anterior a subir Al escenario, ahí Brotan los nervios y la ansiedad Y las inseguridades Y te agarra como un estado De crisis, digamos Hasta que salís Y una vez me se saludás Yo siempre me tomo mi tiempo Camino despacio Como para relajarme Empezó la música Ya está Ya estamos en el baile Hay que bailar Y después al salir Las sensaciones pueden ser muy diferentes Puede ser una satisfacción plena Puede ser frustración Porque no sería como uno que haría Eso siempre es diferente Aunque haya hablado 20.000 veces La misma coreografía Son emociones completamente distintas Es una elección completamente Como innata para mí Porque desde que soy chiquita Siempre dije que iba a ser profesora De lo que fuera que fuera a ser Creo que es una manera De dejar una herencia Un legado O de hacerse No diría la palabra inmortal Pero como de Perdurar a través de tiempo Y porque siempre Como decimos junto con Diego No nos vamos a llevar Los conocimientos a la tumba Es la manera De todo lo que nosotros aprendemos Tratamos de enseñárselo a los alumnos Es como la vocación No se puede explicar A veces Verdaderamente Es una elección Me encanta Y lo seguiría haciendo Aunque deje de bailar en el escenario Porque verdaderamente Es súper satisfactorio Compartir No solamente lo que uno aprende Como danza Sino Acompañar a la persona En ese aprendizaje Particularmente En los últimos años Nos ha pasado Que hemos necesitado Salir afuera del país A buscar Más herramientas Para perfeccionar Para saber más Porque es Como La carrera de un médico Por ejemplo Tienes que estar Actualizado Al día Que es la última moda La última tendencia De cómo se baila Y eso Está afuera Hoy Europa Estados Unidos Son como los lugares En donde están Las grandes tendencias Yo siempre le digo Que el que quiere Puede Sí Hay que ser Súper constante Responsable Como cualquier otra actividad O cualquier otra labor Que uno Elige Verdaderamente Es una vocación Hay que amarla Es Una cuestión De Proponerse Objetivos Y de ser Perseverante Y constante Con lo que Uno va haciendo